¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remembed y en esta ocasión traemos todos los nuevos regates de FIFA 21. Bueno, pues nos vamos al campo de entrenamiento, como siempre, para aprender a hacer las cosas nuevas, vamos a meterle muchas horas ahí ensayando hasta que nos salga bien. Bueno, cogemos a Cristiano Ronaldo que tiene 5 de skills, pero para hacer este regate hábil, este primer regate, tan solo nos hace falta una estrella en filigrana, se lo puede hacer hasta el portero. Y ya estáis viendo, ¿no? Mantenemos pulsado RB o R1 y le damos hacia cualquier dirección, ¿vale? Hacia donde queramos ir, pero hacia cualquier dirección y ya estáis viendo como nos hace esas virguerías con el balón. Y es muy complicado quitarle el balón haciendo eso, ¿vale? O sea, fijaros al portero, ¿no? Pues qué regates le hago, ¿no? Es muy facilito, muy sencillo. Bueno, como podéis ver, es el regate, yo creo que más chetado de todo el juego, este regate hábil, ¿vale? Sería algo así como los gatillos en otros años, ¿vale? Como pulsar los gatillos. Y la verdad es que es una barbaridad. Bueno, estáis viendo así un poquito aquí atrás, ¿vale? Pues cómo te puedes ir del rival, la verdad es que fácilmente, ¿no? Y son cosas que hay que practicar, ¿eh? Vamos con otro rápidamente, una sola estrella en filigrana, adelantarse el balón o nuez moscada. Vamos a ver, LB y RB o L1 y R1 y la dirección que queramos, ¿vale? Para que nos salga este regate. Hay dos formas de hacerlo, ¿vale? En esta ocasión os he enseñado la complicada, que podéis echar el balón hacia donde queráis. Y esta otra solo lo echa hacia adelante, ¿vale? Pero se trata simplemente de pulsar RB o R1 dos veces, ¿vale? Le damos dos veces y ya directamente nos adelanta el balón. Bueno, pues con solo una estrella en filigranas y haciéndolo, pudiéndolo hacer de dos maneras distintas, tirarle un caño al rival o irte, digamos, hacerte un autopase. Bueno, pues fantástico, fenomenal, me parece muy bueno este regate, una muy buena alternativa. Bueno, vamos con uno de tres estrellas en filigranas que se llama finta atrás y giro, ¿vale? Simplemente se trata de hacia donde vayamos corriendo, darle hacia atrás al joystick, ¿vale? O sea, si va corriendo hacia arriba, le damos hacia atrás. Si va corriendo hacia atrás, le damos hacia arriba dos golpecitos al joystick. Y este regate va a valer para muchos, sobre todo para la gente. Cuando juegas con bandas, antes de centrar, poder darte la vuelta porque el rival te viene haciendo presión. Poder darte la vuelta y directamente centrar, la verdad es que creo que es un regate que va a ser muy útil. Bueno, vamos ahora con uno de cuatro estrellas en filigranas, arrastrar al otro lado o drag to hell. Bueno, simplemente se trata de mantener pulsado LB o L1 y darle atrás y hacia donde queramos salir, ¿vale? Atrás izquierda o atrás derecha. No, la verdad es que es un regate maravilloso que seguro, seguro, seguro lo vamos a ver un montón, tanto en FUT Champions como en Rivals, como en todos los sitios, ¿vale? Como en clubes pro. Porque es un regate que está muy bien, sobre todo a los que os gusta el drag back, ¿vale? Eso de echar el balón hacia atrás, arrastrar hacia atrás. Bueno, esto es una alternativa buenísima y además no es nada complicado hacer. Sería un bol así freak inverso, ¿no? Sería darle primero hacia abajo el primer golpe en lugar de hacia arriba. Bueno, vamos con uno de cinco estrellas. Es Balrollfake o, bueno, Amago de Arrastra en castellano, ¿vale? Bueno, se trata simplemente de mantener pulsado LB o L2 y darle alante izquierda o alante derecha dependiendo de por donde queramos salir, ¿vale? Es algo así como un verbatop spin pero con LB o L2 pulsado. Bueno, pues no sé a vosotros, a mí este es el que más me ha gustado, me ha encantado. Es un regate muy habilidoso, es un regate que queda muy estético además y que para hacer combos seguro que va a venir fenomenal, ¿no? Para enlazar un regate y enlazarlo con el otro. Y la verdad es que, bueno, contento. Por lo que he visto, o sea, este regate seguro que lo utilizo. Muy bueno, chavales, pues con esto terminamos. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que metáis unos golazos increíbles y que hagáis, utilicéis todas estas skills, todos estos regates. Si tenéis alguna duda, algún problema con alguno de estos regates o otros regates, ¿vale? Dejadme en la caja de los comentarios, intentaré contestaros a todos. Nada más, dejadme un like si os gustan este tipo de vídeos, suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Agur, agur, agur. Agur, 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 agur